¿Qué tal? Buen día. Me niego a pagar el peaje. Me niego a pagar el peaje por el estado de la ruta. Pésimo estado. Ustedes están cobrando un peaje por una ruta que está hecha pelota. Bueno, levantenme la barrera. Yo no puedo pagar un peaje por una ruta que está hecha pelota. No hay problema. Hay que frenar a cero en cinco partes. Hay que frenar a cero en cinco partes para apagar. Igual. No. Listo. No hay problema. Van a... Podemos provocar un accidente y están cobrando un peaje para eso. No se puede transitar ya. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno muchachos Hay que empezar a hacer así nomás Que arreglen el estado de la ruta Para seguir pagando el peaje